CAI significa Centro de Actividades Infantiles. La sede del CAI es la Escuela Número 9, EPE Número 9. Y bueno, acá tenemos en este espacio donde estamos en este momento el salón destinado que nos cedió la institución para que el CAI pueda tener su espacio. ¿Cuál es la actividad? ¿Qué es lo que se hace? Lo que nosotros hacemos básicamente, primeramente podríamos comentar cómo está compuesto el CAI. Bueno, a ver, sí, arrancamos ahí. Tenemos dos maestros comunitarios, él y Sortiz y yo. También tenemos talleristas, Nico es uno de ellos, es más para la parte de Educación Física, él es profesor de Educación Física. También tenemos talleristas, que está Lucho Figueroa, Luciano, en donde él lo que realiza también son actividades recreativas con los chicos. Inu XC ha incorporado ahora, recientemente, Salomé Dacón, que es más del área de Artística. Por lo tanto, ya estaríamos casi completo el equipo. Y el coordinador es Fernando Jaime, norte comúnmente conocido. Y bueno, quien está a cargo de todo esto es Germán Martín, Chipi. Así que bueno, esta es toda la gente que compone el CAI. Y bueno, la actividad que hacemos, cuento primero, ya que estoy hablando, cuento yo lo que realizo acá. Durante la semana, de lunes a jueves, vengo y hago apoyo pedagógico en cada uno de los salones. Junto con la docente, intento acompañarla, complementar aquellas cosas que quizás ella está necesitando, dándole un apoyo más personalizado a los niños que lo requieren. Y en ciertas actividades, bueno, también el poder estar presente y ya sabemos que poder tener una compañera más en el salón acompañando es también muy importante y valioso. Después, mi actividad durante el fin de semana continúa el día sábado, en donde ahí sí vienen niños de otras instituciones. Esto lo queremos remarcar porque es muy importante. Hasta ahora lo que se conoce del CAI, la gente cree que es solamente para los chicos de la Escuela 9, porque es C de la Escuela 9. Pero en realidad, los sábados es abierto a todas las demás instituciones, en donde niños desde 5 años hasta 12 pueden venir acá, los estamos esperando a todos. Y bueno, la matrícula va variando, porque a veces los días fríos son un poco menos, los días más calorcito, con sol, ya viene un grupo mucho más importante. Y sí, tenemos chicos que vienen de la Escuela 7, de la Escuela 1, más los que vienen de acá también. Y ahí lo que nosotros hacemos, mi trabajo es, si los chicos vienen con algún deber, alguna actividad para realizar a la escuela, nosotros estamos ahí para darle ese tipo de apoyo. Y después tienen un tiempo, ya ahí sí, que les va a contar el profe. Dentro de lo que es educación física, realizamos actividades físicas, actividades, juegos, canciones, actividades, manualidades. Lo que trato de lograr yo son hábitos saludables, no solamente del lado de cuidarse el cuerpo y el cuerpo de los otros, sino de lograr disciplina, compañerismo, solidaridad, respeto, entre otros aspectos. Y además el tema de la alimentación y la higiene, que es importante eso también. Lo que trato de hacer también es relacionar mis clases con las clases de las maestras comunitarias. Por ejemplo, hacer una clase relacionada con matemáticas, hacer el apoyo específico a matemáticas, clases relacionadas a lengua, con palabras, sílabas, etc. Dentro de los juegos. Claro, obviamente, los relacionados. Digo, ¿la actividad se desarrolla exclusivamente dentro de la escuela o han salido a algún otro lugar? Hemos realizado salidas. Ahí Nico, bien, a mano tenía. Hicimos la salida a lo que fue Estación Ciencia, que fue una experiencia muy linda y muy enriquecedora para los chicos, donde algunos justo habían faltado, ese día en donde iban con su escuela, entonces pudieron hacer la salida con nosotros. Por eso era algo que creíamos que no se lo debían perder, porque además, igualmente, los que ya habían ido fueron con otra mirada, con otros ojos, o pudieron ir a un lugar que no habían visitado. Entonces, esa es una de las salidas que hemos realizado. Y bueno, hay mucho, hay proyectos que tenemos para hacer durante este año, futuro, estamos viendo, evaluando, así que hay muchas ganas. Como el taller de barrileteada que hicimos en la plaza, armar barriletes, ir a la plaza, compartir el momento, también realizar bicicleteadas, salir de acá, ir en bicicleta a un determinado lugar y volver, con el hecho de compartir el día y relacionarse con los demás. También en este de la barrileteada fue importante porque se agregó la familia. Para nosotros es sumamente importante que la familia esté presente, que acompañe, que se involucre. No queremos que los chicos atraviesen este tiempo solos. Es un tiempo importante en donde la familia necesita estar presente. Más allá de lo que nosotros podamos aportar desde acá en el CAE, también necesitamos que los chicos se vean acompañados por cualquier integrante de la familia. A veces decimos familia y creemos que es papá o mamá. En realidad, puede ser el abuelo, el hermano, el tío, quien sea, que se acerque, es muy bienvenido. Así que, bueno. Entonces, la invitación es para los días sábados. Para los días sábados. A partir de las 2 de la tarde ya estamos acá hasta las 5. En donde no es que los chicos los vamos a encerrar, no, al contrario, es un tiempo en que queremos que los disfruten, que tengan otra mirada de lo que es la escuela, que se puede aprender divirtiéndose también. Entonces, eso es lo que intentamos lograr entre todos, entre todo el equipo. Así que están invitados de todas las instituciones. Los remarco porque es muy importante.